Oh no, ya tú sabes quién soy yo, Roy Sainz Oye, yo andaba seguro en mi camino, veía tranquilo ajeno al amor Pero cuando te vi por primera vez, tuve ya sacó un viejo totalmente a mi destino Yo soy mayor, y usted es menor, y tus padres no van a ser tan nuestra relación No sé qué es lo que tienen contra mí, lo que yo quiero es hacerte muy feliz Beba, yo soy mayor, y usted es menor, y tus padres no van a ser tan nuestra relación No sé qué es lo que tienen contra mí, lo que yo quiero es hacerte muy feliz, baby Tal vez no les guste mi forma de vestir, al rato me inseto a decir lo que dicen de mí Beba, yo no soy un bandolero, yo hago mis canciones y también persigo un sueño Sé que muchas veces la vida es injusta, nos aleja de alguien que en verdad nos gusta Juran y perjuran que esto será una ruptura, y a pesar de todo amor llegaremos a la saturación Yo soy mayor, y usted es menor, y tus padres no van a ser tan nuestra relación No sé qué es lo que tienen contra mí, lo que yo quiero es hacerte muy feliz, baby El corazón se activa porque me gustas, tu padre se enojó porque disgusta de nuestra relación Pero él no, pero él no, podrá separarme amor El tiempo pasa mariposa, ellos quieren que vueles, pero se les cayó la vuelta, usted cayó en mi red No percataron el knockout que le dio flow y me vuelve Yo soy mayor, y usted es menor, y tus padres no van a ser tan nuestra relación No sé qué es lo que tienen contra mí, lo que yo quiero es hacerte muy feliz Beba, yo soy mayor, y usted es menor, y tus padres no van a ser tan nuestra relación No sé qué es lo que tienen contra mí, lo que yo quiero es hacerte muy feliz, baby Oye, mi amor, quiero que sepas que aunque yo sea mayor y tú seas menor Nada ni nadie podrá romper este lazo tan grande que une nuestro amor Yo soy mayor, y usted es menor, y tus padres no van a ser tan nuestra relación No sé qué es lo que tienen contra mí, lo que yo quiero es hacerte muy feliz, baby Beba, yo soy mayor, y usted es menor, y tus padres no van a ser tan nuestra relación No sé qué es lo que tienen contra mí, lo que yo quiero es hacerte muy feliz, baby Oh no, yeah yeah Ya tú sabes quién soy yo, el morenito preferido a todas las babies Dímelo a mí Abra el rico Oye mi amor, quiero que sepas que nadie, nadie te espera ¿Ok?